Vamos, vamos con el final. A ver, estamos con Fernando Zucchi, el capitán de este equipo. Tuviste a varios técnicos, ahora lo tenés a Méndez. ¿Qué les pide? Recién se lo preguntaba al Morro, pero vos sos analítico, sos el capitán de este equipo. ¿Y cómo ves este equipo, este plantel, con respecto a lo de los pasados? Sí, apenas llegó CEO de su cuerpo técnico, nos dijeron la forma en la que querían jugar, que sea un equipo protagonista, tanto local como visitante. Captamos la idea esa. Y bueno, nosotros al principio hablamos, dijimos que estábamos para cosas importantes. Nos dijimos entre todos nosotros que este plantel tiene que ganar grandes cosas. Tenemos buenos jugadores y hay que seguir partidos tras partidos. La última. En todos los medios mencionan que te está siguiendo el cuerpo técnico del seleccionado argentino. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué sabés vos? ¿Qué te dijeron? No, yo no sé nada. Yo por los medios he escuchado que se habla de eso. Pero bueno, uno trata de mantenerse tranquilo, hacer las cosas bien acá en el club y saber que tenemos que lograr cosas grandes. Muchas gracias, capitán. Vaya a disfrutar. Déjame mandarle un saludo a mi familia, a mi sobrinita y a mi novia. Mandado. Fernando Suki.